Hola a todos. Bienvenido a Nazli TV con News Around Us. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Kanyaman y Ozge Gurel. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el beso secreto de Kanyaman y Ozge Gurel en el concierto momentos llenos de amor. Kanyaman y Ozge Gurel, una de las parejas más populares de Turquía, tuvieron momentos románticos en un concierto reciente al que asistieron. Durante la noche, la mano del guapo actor Yaman rodeó la cintura de su novia Gurel y no faltó un beso sincero mientras bailaban solos. Los fanáticos no extrañaron la atención de la pareja durante todo el concierto. Especialmente cuando Yaman se acercó a su novia y le dio un ligero beso mientras bajaba del escenario, el público quedó encantado. Sin embargo, estos románticos momentos no escaparon a las cámaras y rápidamente se difundieron en las redes sociales. Más tarde esa noche, la pareja deleitó a sus fans al compartir fotos de sus momentos íntimos en sus cuentas de redes sociales. La armonía y los momentos llenos de amor entre ambos llegaron como un bombazo a la agenda de la revista. Después de esta noche romántica, los fans esperan ansiosamente más detalles sobre la relación de Kanyaman y Ozge Gurel. Todos los ojos se volvieron ansiosos para ver la próxima aventura romántica de esta querida pareja. El beso secreto de Kanyaman y Ozge Gurel en el concierto, momentos llenos de amor. La pareja favorita de Turquía, Kanyaman y Ozge Gurel, vivieron momentos románticos en su último concierto. Durante el concierto, un beso entre los enamorados no pasó desapercibido y estos momentos íntimos emocionaron a sus fans. Yaman y Gurel, quienes cantaron juntos durante toda la noche, llamaron la atención por la cercanía entre ellos. Mientras bailaban bajo las luces del escenario, la sinceridad de la pareja llamó la atención de todos. Cuando los brazos de Yaman rodearon la cintura de su novia Gurel, se reveló el amor entre los dos. Hacia el final del concierto, Yaman se acercó a su novia y le dio un ligero beso que calentó los corazones de la audiencia. Estos momentos románticos mostraron el profundo amor mutuo de los amantes y fascinaron a sus fans. Estos momentos sinceros que se compartieron rápidamente en las redes sociales, capturaron una vez más los corazones de los fans de Kanyaman y Ozge Gurel. Si bien la relación entre ambos fortalece su lugar en la agenda de la revista, se vuelve aún más fuerte con el apoyo y amor de sus fans. La noche romántica de Kanyaman y Ozge Gurel impresionó a todos los que vivieron un concierto lleno de momentos llenos de amor. El amor mutuo de esta pareja crece cada día que pasa y continúa deslumbrando a sus fans. El beso secreto de Kanyaman y Ozge Gurel en el concierto, momentos llenos de romance. Los populares actores turcos Kanyaman y Ozge Gurel vivieron momentos románticos en el último concierto al que asistieron. La noche estuvo llena de momentos especiales entre la pareja. En particular, los momentos íntimos de la pareja, quienes fueron captados bailando cerca del escenario durante el concierto, no pasaron desapercibidos. En los últimos minutos del concierto, Gurel abrazó la cintura de su novia Gurel y le dio un ligero beso, lo que entusiasmó a los fans. Estos momentos revelaron una vez más el profundo amor que la pareja siente el uno por el otro. Las imágenes, que rápidamente se compartieron en las redes sociales, fascinaron a los fans de Kanyaman y Ozge Gurel. Más tarde esa noche, las fotos tomadas por la pareja juntos también causaron gran repercusión en las redes sociales. Si bien los momentos románticos llegaron como una bomba a la agenda de la revista, la relación de la pareja se hizo aún más fuerte con el apoyo y amor de sus fans. Los momentos románticos de Kanyaman y Ozge Gurel en el concierto fascinaron al público y la relación amorosa de la pareja volvió a estar en la agenda. Todos los ojos se volvieron ansiosos para ver la próxima aventura romántica de esta querida pareja. El beso secreto de Kanyaman y Ozge Gurel en el concierto, momentos llenos de romance. En el concierto celebrado anoche no pasaron desapercibidos los momentos románticos de los populares actores turcos Kanyaman y Ozge Gurel. Los especiales momentos vividos durante el concierto demostraron una vez más la relación amorosa de la pareja. Kanyaman y Ozge Gurel fueron vistos bailando uno cerca del otro bajo las luces del escenario. El abrazo y el beso de Yaman a su novia Gurel llamaron la atención del público. Estos momentos íntimos revelaron el profundo vínculo y el romance entre la pareja. Las imágenes, rápidamente compartidas en las redes sociales, emocionaron a los fans de Kanyaman y Ozge Gurel. Estos románticos momentos hacia el final del concierto trajeron una vez más la relación de la pareja a la agenda de la revista. Los fanáticos siguen cada momento de su pareja favorita juntos con gran emoción. La noche romántica de Kanyaman y Ozge Gurel deparó una experiencia inolvidable llena de momentos llenos de amor. A medida que el amor mutuo de esta pareja se fortalece día a día, brillan más con el apoyo y el amor de sus fans. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. Adiós.